La artritis reumatoidea es una enfermedad crónica que no tiene cura, pero los estudios clínicos indican que los síntomas pueden disminuir si esta enfermedad se detecta a tiempo. El Dr. Eduardo Palma, médico especialista en IPS CINES, nos cuenta cómo se detecta esta enfermedad. La artritis reumatoidea en las etapas tempranas de la enfermedad es muy difícil de diagnosticar ya que se confunde con otras enfermedades, por ejemplo la fibromialgia, que tiene que ver mucho con los tendones y los músculos y la misma articulación y no hay un signo clínico ni el laboratorio clínico que nos lo haga diferenciar. Por eso el examen físico es importante mirar las articulaciones, palparlas, mirar los reflejos, los músculos, si hay calor o rubor, que eso nos indica que estamos frente a un diagnóstico posiblemente certero. En IPS CINES contamos con los tratamientos idóneos y la medicina biológica especializada para tratar esta y otras patologías y así obtener resultados óptimos y mejorar tu calidad de vida.